Señoras y señores, como ustedes, el mano a mano más importante del año, Jenny Rosero y Juanita Burbano. Como ustedes, Jenny Rosero. Tú eres mi rival, tú eres mi enemiga, tú no eres mi amiga. Te has cruzado en mi camino, tú me robaste el amor de mi vida, tú eres mi rival. Tú me quitaste el amor de mi vida, tú eres mi rival. Tú eres mala amiga, tú eres una envidiosa, tú eres tan poca cosa, no mereces mi perdón. Tú eres la culpable para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación. Tú eres mi rival, tú eres la culpable de todas mis penas y todas mis lágrimas. Tú eres mi rival, tú eres mala amiga, tú a mí me robaste la felicidad. Tú eres mi rival, tú eres mala amiga, tú a mí me robaste la felicidad. Tú eres la culpable para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación. Tú eres mi rival, tú eres la culpable para que yo tenga esta pena en mi alma, mi desolación. Y ahora, Juanita Burbano. Yo por ti, por tu amor, de todo sería capaz. Yo estaré a tus pies y jamás te olvidaré. Donde estés, como estés, yo siempre te cuidaré. Pero si un día tú me llegas a traicionar, te juro por esta cruz no te he de perdonar. Y para mí serás harina de otro costal. Si tú me haces un mal, si tú me haces un mal, te pago con un mal. Ay, porque yo tengo aún mi orgullo de mujer. Sufriré, sufriré. Sufriré, lloraré, pero no te buscaré. Tanto por ti, por tu amor, de todo sería capaz. Sufriré, sufriré. Sufriré. Sufriré, sufriré. Sufriré, sufriré. Sufriré, sufriré. Yo no voy a permitir que otra se vaya a reír de mi tristeza. Cuidaré tu amor así, será sólo para mí toda la vida. Si una intrusa tu amor se me lo quiere robar ni estando muerta. Se lo voy a permitir, no me gusta compartir lo que es muy mío. Se lo voy a permitir, no me gusta compartir lo que es muy mío. Si juramos una vez, amorecernos los dos, yo no podría dejar que me entronsaste, compartiéndote tu amor, tu amor conmigo. Yo no voy a permitir que otra se vaya a reír de mi tristeza. Cuidaré tu amor así, será sólo para mí toda la vida. Si una intrusa tu amor se me lo quiere robar ni estando muerta. Se lo voy a permitir, no me gusta compartir lo que es muy mío. Se lo voy a permitir, no me gusta compartir lo que es muy mío. Si juramos una vez, amorecernos los dos, yo no podría dejar que una intrusa este, compartiéndote tu amor, tu amor conmigo. Juanita Urbano. MatBoa ¡Gracias! Teactions wide Soy un recibo, pensarás en ti Ya en mi adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Yo sé que me quieres y que estás sufriendo por verme otra vez Y mañana más tarde, todos mis recuerdos te aprenden a comer Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castillo por mentirme tanto y hacerme sufrir Si ahora tú me quieres, si yo te hago falta, lo siento por ti Será tu castillo por mentirme tanto y hacerme sufrir Te debo ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor Por donde tú vayas, no hallarás nada de quien te dejó De adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Segundo a segundo, minuto a minuto, pensarás en ti Te debo ver un día, llorando a solas, lágrimas de amor Por donde tú vayas, por donde tú vayas, no hallarás nada de quien te dejó De adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Segundo a segundo, minuto a minuto, pensarás en ti De adelante, vayas donde vayas, no serás feliz De adelante, vayas donde vayas, no serás feliz De adelante, vayas donde vayas, no serás feliz Otra vez con nosotros, la señora Jenny Rosero No sé cómo puedo terminar, este amor que fue tan nuestro No sé, yo quisiera comprender, qué pasó de aquel cariño Después de tantas promesas, después de tanta pasión Me duele saber que hoy solo quedan, solo quedan los recuerdos Me duele saber que hoy solo quedan, solo quedan los recuerdos No sé cuál de los dos más perdidos No sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdidos Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdidos No sé cuál de los dos más perdidos No sé quién llevará la culpa No sé quién llevará la culpa Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdidos Solo sé que al terminar así, en el amor los dos perdidos No sé quién llevará la culpa 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 Otra vez con nosotros, Juanita Burbano ¡No sé quién llevará la culpa ¡Gracias! Desespera, punto final, la verdad que desespera, punto final, quedaremos libremente, cada quien por su camino, jugando nuevamente otro albur de su destino, punto final, a este invierno de tortura, nuestro amor, fracasó como en vez en aventura, punto, punto final, quedaremos nuevamente, libremente empezaremos otra vida de aventuras cada quien felizmente. Punto final, a este invierno de tortura, nuestro amor, fracasó como en vez en aventura, punto, punto final, quedaremos nuevamente, libremente empezaremos otra vida de aventuras cada quien felizmente. Punto final, a este invierno de tortura, nuestro amor, fracasó como en vez en vez en vez en vez, y rosero. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bien sabido, en verdad me amas, que no es tan solo una ilusión, ya no quiero sufrir un desengaño, ya no quiero tener otro martirio, que otros amores ya me hicieron llorar, que otros amores ya me hicieron llorar. Es por eso te pido del favor, si no me amas, ya no me amas, ya dime la verdad, toda la vida, siempre en ti pensaré, que fuiste fiel, que fuiste fiel y sincero conmigo. Es por eso, amor, nunca me mientas, sea sincero y nunca me engañes, porque al contrario, otra vez lloraré. Porque al contrario, otra vez lloraré. Música Música Concluye este mano a mano, Juanita Burrano. Música Música Si tus padres ya me oren es por mi mala culpa, Si las historias no siguen es por tu gran ausencia, Dices que vuelves, volverás, como el río que lleva el agua, Dices que vuelves, volverás, como el río que lleva el agua, Tú y yo, cuando florezca el amor, Tú y yo, cuando florezca el amor. Música 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 Solo tu perfume quedó en el recuerdo de aquel gran amor, Música 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 Vida, vida de mi vida, jamás en la vida te podré olvidar, Vida, vida de mi vida, cuando te perdí, se acabó el amor. Música Música Y ahora, la finalísima, de la señora Jenny Rosero. Música Música Amándote tanto, me dejan llorando, que triste es mi llanto, Música Si tú no eres mío, yo voy a morir Cariñito mío, quiero que tú sepas Que si tú no eres mío, yo voy a morir Recuerdo aquel día, cuando me juraste Que a mí me amaría, que yo era tu amor Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, buscarte otro amigo Cuando más te quiero, cuando más te adoro Me dices de frente, buscarte otro amigo Vivir ya no quiero Vivir ya no puedo Prefiero la muerte, que estar sin tu amor Yo sé que algún día, llorando y llorando Irás a mi tumba, a pedir perdón Irás a mi tumba, a pedir perdón Irás a mi tumba, a pedir perdón Irás a mi tumba Aquí concluye, señoras y señores El gran mano a mano de Juanita Burbano y Jenny Rosero Presentó para ustedes Rubén Patricio Aguirre Muy buenas tardes Muy buenas tardes Gracias por ver el video